Lo que está sucediendo ahorita ha impactado de manera más directa a los cruces fronterizos con un perfil más comercial. En el caso de Nogales, del Paso, del Aredo y de otras garitas que tienen un enfoque un poquito más de comercialización, interacción de productos y de trabajo de personas que laboran tanto de un lado como de otro, es donde se ha visto más marcada y más reflejada esta afectación. En nuestro caso, teniendo como frontera Lugville, Arizona, yo participo de reuniones de seguridad mensual. Acabo de tener una la semana pasada, precisamente, y allí el director de puerto de Lugville nos hizo notar que a ellos no les está siendo requerida la reasignación de personal para atender la contingencia migratoria que se está presentando en esas otras aduanas o puertos fronterizos. En consecuencia, ellos siguen cumpliendo con una operatividad dentro de los parámetros normales, sin dejar de estar expuestos también a poder ser afectados en el futuro. Pero, otra vez, reiterando, hablando por lo que está sucediendo ahorita. Y la premisa y el encargo que tienen de sus jefes directos es que se siga preservando ese cruce como un cruce eminentemente para efectos turísticos. Es decir, entendiendo que el gran volumen de tráfico que recibe esa aduana, tanto de salida como de entrada, es precisamente de gente que va y disfruta de las playas de Puerto Peñasco. Entonces, hasta ahorita no hemos sido afectados, afortunadamente. Ahorita no tenemos ningún tipo de contingencia ni estamos en una situación de alarma por lo que pudiera llegar a suceder, sin dejar de preocuparnos por lo que sí está sucediendo en ciudades hermanas, como el caso de Nogales y otros puntos de la región, donde sé que necesariamente habrán de verse afectadas sus actividades cotidianas por lo que está proponiendo el gobierno federal de los Estados Unidos. Muchas gracias.